¿Todo o nada en tiempos de consensos? Es una pregunta. Y el autor que hace la pregunta es Artemio López, y me gustaría, Artemio, si podemos profundizar un poquitito lo que escribiste en El País Digital para compartir con nosotros. Bueno, en realidad esa nota está inspirada en un texto, en realidad inspirada, está motivada por un texto de Darío Capel, un sociólogo que escribe en letra Ñ, un muy buen análisis sobre la situación actual al interior de la coalición gobernante. Y plantea claramente un escenario de disputa, obviamente con reglas, y por supuesto totalmente administrable, pero de disputas al fin por la conducción del espacio. La introducción de este trabajo plantea efectivamente que se ve en el horizonte un escenario de confrontación entre por lo menos dos sectores al interior del Frente de Todos, confrontación reglada y que no supone un escenario de enfrentamiento caótico, ni mucho menos, pero sí reglada, y es una lucha por la conducción del espacio. De este análisis, que yo sugiero lo lean, en radio no vamos a leer esto porque es muy engorroso y muy aburrido, pero sugiero lo lean en letra Ñ, lo que surge también al interior del Frente de Todos es a partir de esta concepción de un escenario de lucha, dos hipótesis de trabajo en términos electorales de cara a las elecciones del 2021, uno que supone que lo que hay que hacer es tomar parte de la agenda opositora para interpelar al electorado independiente o incluso aquellos que formaron parte del electorado que acompañó la oferta de Cambiemos para tratar de recuperarlos para el espacio oficialista, u otra que supone que lo que hay que hacer es mantener el escenario electoral del 2019 consolidando el núcleo duro del espacio del Frente de Todos, que es un núcleo del 40% a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando del 80% del voto que obtuvo la fórmula Fernández-Fernández en 2019, que afirmando la agenda de ese espacio por un simple cálculo de costo-beneficio en la gestión, lo que falta de agregación del electorado independiente vendrá por una aceptación de los niveles de gestión del gobierno nacional. Son dos concepciones que parten de un escenario en disputa, en disputa arreglada, sin confrontación caótica ni mucho menos, pero en disputa al fin, y dos hipótesis de trabajo que van a tener, yo creo que van a asignar el comportamiento de la fuerza y van a dar mucho que hablar en términos de discusión conceptual, política, pero también electoral, a partir de lo que resta del año y sobre todo iniciado el año que viene. Eso es lo que plantea la nota y eso es lo que estamos viendo, observando, ya de una manera nítida al interior del espacio oficialista. Las dos concepciones encontradas que no tienen puntos en común, pero que obviamente van a resolver este dilema de manera arreglada. ¿Cuándo pensás, en base a tu vasta experiencia, Artemio, que comienza el periodo preelectoral, digamos, que comienza a conversarse de este tipo de cuestiones, de este tipo de posicionamientos? ¿Cómo vamos a ir a la elección de medio término? Que es una elección muy importante, la elección de medio término. Y yo creo que sí, esta en particular, porque se va a definir el rumbo, la continuidad o no del rumbo que emprende el gobierno nacional. Es una elección clave, estratégica. Ahora, ¿cuándo se empieza a hablar? Yo creo que explícitamente va a comenzarse a hablar después, en el primer trimestre, pasado el primer trimestre del año que viene. Ahora, en términos reales e implícitamente ya se habla. Los posicionamientos que vemos frente a la pandemia, tanto de oficialistas como de opositores, obedecen a un posicionamiento electoral de cara a las elecciones de medio mandato, y te diría más, un posicionamiento que excede del medio mandato y se instalan también para darle liderazgo a los espacios oficialistas y opositor, por lo menos en las principales figuras. O sea, está diseñado ya el escenario en términos de... Modula electoralmente el escenario. Hoy mismo podemos ver posicionamientos, reposicionamientos, discusiones que están alineadas con la perspectiva electoral para el año que viene y aún más el liderazgo al interior de los espacios oficialistas y opositores de cara a lo que vendrá. ¿Y qué tensiones ven? ¿Cuáles serían los grupos tensionando? Uno imagina a Massa, que es un grupo en sí mismo, que ejerce la jefatura, otro imagina el kirchnerismo o los kirchnerismos, la cámpora más otro kirchnerismo. ¿Te imaginas? Obviamente el presidente va a tener una opinión para dar, por cierto, ¿no? ¿Te imaginas la creación del albertismo, digamos, tan negado públicamente? ¿Te imaginas que Alberto va a generar una corriente interna como para sentarse en esa mesa y tener algo para ofrecer? Bueno, el presidente gravita. De hecho, es la figura con mejor imagen positiva a nivel nacional hoy. Y esto, evidentemente, va... Se mantiene y se va a mantener en el tiempo, a mi juicio, un tiempo largo. Eso le va a dar gravitación en cualquier definición política. Pero los espacios que vos señalaste conceptualmente son correctos. Los sectores más dinámicos, más vinculados a un proyecto alternativo, el que encarnó históricamente el Frente para la Victoria desde el 2003 al 2011, y otro más vinculado a los espacios disidentes de aquella construcción histórica del kirchnerismo que se expresan, entre otros, en Sergio Massa, pero también en la propia figura del presidente, otros sectores, intendentes, gobernadores, que también tienen en esa perspectiva un espacio de contención. Y por el lado de la oposición, yo creo que comienza a surgir nítidamente una disputa, si no por el liderazgo nacional todavía, si por el posicionamiento al interior de la fuerza, con liderazgos intermedios muy fuertes. Desde el actual gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que mejor rédito le ha sacado, en términos de imagen positiva, a este posicionamiento frente a la pandemia, porque eso también hay que decirlo, lo ha manejado de una manera, yo te diría, muy sabiamente, Rodríguez Larreta, su posicionamiento frente a la pandemia, siendo que su distrito es el que más perjudicado está, y en términos de relación población-infectados es el peor del país, siendo que eso sucede en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, en términos de imagen y valoración pública, ha salido muy bien parado de este escenario que se plantó, a partir de la incorporación a las fotos y al escenario nacional por parte del presidente. Y además, ¿qué campaña le otorgaron, no? ¿Qué escenario le dieron a Rodríguez Larreta para que lo conozcan en Jujuy, a la Patagonia, en Misión, en Córdoba, ¿no? Bueno, bueno. ¿Qué manera de juntarle votos a Rodríguez Larreta, no? Sí, simetrías con Axel Kicillof, o sea, le han logrado que finalmente se constituyeran una figura de predicamento, no solo local, sino también nacional, siendo que, vuelvo a insistir, cuando vos analizás vis-a-vis los datos de la Ciudad de Buenos Aires, con respecto a cualquier otra provincia, y lo comparás con el nivel poblacional, obviamente, es el distrito del epicentro de la pandemia en la República Argentina. Pero, sin embargo, efectivamente, el escenario que le constituyeron a Larreta le fue muy beneficioso. Este es uno de los liderazgos emergentes, el otro es de María Eugenia Vidal, que viene más en dos ordinas, más solapada, pero también está. Y, obviamente, Mauricio Macri, que es el que posee el capital político último de ese espacio, que es el 40% de los votos que obtuvo en la elección del 2019. Eso le da un valor agregado a Macri, en términos nacionales y en términos de volumen electoral, que todavía falta que conquisten los otros. O sea, en las dos coaliciones va a haber disputas, va a haber reposicionamientos. No está mal que eso suceda en democracia, no solo la disputa es entre oficialismo y oposición, cuando se gobierna en coaliciones es al interior de las coaliciones, y vamos a ver eso en lo que resta del año, y claramente a partir del año que viene, de manera acelerada, a medida que se acerca el calendario electoral. El otro día estaba viendo, Artemio, una encuesta que hicieron los chicos de la consultora Proyección, Santiago Giorgetta y Manuel Zunino, les mandamos un abrazo muy grande, si están escuchando el programa. Son escuchados. Donde Macri, 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 sigue teniendo un nivel de rechazo muy alto, ¿no? Muy alto, sí. Sí, sí, sí. Muy alto, ¿no? Es el nivel de rechazo más alto de las figuras que nombramos, el presidente, Cristina Kirchner, las figuras nacionales con más predicamento, la recta, Vidal, Macri, es el que claramente tiene mayor nivel de rechazo. Ahora, también es cierto, que cuando vos lo plantás en un escenario electoral, el nivel de rechazo tiene una simetría con respecto al nivel de gente que lo votaría. O sea, no, 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 hay un nivel fuerte de rechazo, pero también hay un nivel de adhesión que está cercano al 30% en términos de volumen electoral. Y eso, falta que lo muestren las figuras que quieran reemplazar su liderazgo. O sea, que Macri todavía está en el escenario, y yo creo, una posición predominante y central. O sea, el periodista Carlos Pañi, hace semanas atrás, uno presume que está bien informado, más allá de la intención que pueda llegar a tener, anticipó que Rodríguez Larreta enfrentaría en unas primarias, al interior de Jutos por el Cambio, el Pro Cambiemos, o como se llame, a Mauricio Macri en la capital federal, que pondría un candidato propio para enfrentar a Macri. Puede ser, efectivamente, si Pañi lo insinuó, pues debe tener algún tipo de información. En capital federal está con volumen suficiente la reta como para plantear... No, Pañi lo afirmó, ¿eh? ¿Eh? ¿Lo afirmó? Sí. Pañi lo afirmó. Bueno, está con nivel suficiente en el distrito como para plantearle un escenario de disputa a Mauricio Macri. Vuelvo a insistir, le han dado un escenario nacional y distrital impecable, ¿no? Eh, Artemio, como para ir cerrando. También ese tipo de liderazgo fuerte, de personas que crean un movimiento, crean una corriente política, como de alguna manera lo fue Néstor y Cristina, lo es Cristina ahora, lo fue Macri, que es el creador del Pro. Absolutamente. Es el creador, es el inventor, es el que lo llamó a todos. Es el que inventó a Rodríguez Larreta, es el que inventó a Santilli, es el que inventó a María Eugenia Vidal, para dar algún nombre, a Dietrich o al cual que sea. Él es el que empujó de ese carro. Para retirar de la lucha del poder, o del poder, o de la disputa política, a personajes de esas características, le tenés que ganar en la cancha. Ah, le tenés que ganar en la cancha y no es sencillo. Por eso dije que para mí, Macri sigue teniendo un lugar preponderante y a nivel nacional. No lo podés jubilar por los diarios. No, y mucho menos... Bueno, lo mismo los que eran, no vamos a contar quiénes eran porque es con Todis, pero lo mismo que en el año 2017 querían jubilar a Cristina. Y decían en OM y en OFF, Cristina ya fue, Cristina ya fue, Cristina ya fue. Los mismos analistas que hoy se preocupan por la centralidad que tiene Cristina en el armado del Frente de Todos, fueron los que sentenciaron su muerte, más de una vez. Bueno, a Cristina le han sentenciado su muerte política. Desde que yo me acuerde, desde el 2011, infinidad de veces. Así que, por eso te digo, no se silencia ni se opaca un liderazgo nacional de volumen diciendo que se ha opacado. Se tiene que demostrar en la cancha como vos bien señalás. Hay que ganarle, hay que ganarle. Es muy sencillo. Y esto vale también para Mauricio Macri, ¿eh? Por supuesto, hay que ganarle. ¿Vos querés reemplazarlo? Ganarle. Es así. Y hay que ganarle y sabiendo que además, efectivamente, los líderes cuando fundan espacios tienen siempre una gravitación adicional que es muy difícil de resolver, ¿no? Mirá lo de Cristina. Lo de Cristina es increíble. O sea, ¿cómo se puede explicar lo que sucedió en 2019? Muy fácil. Analizando el 2017 desapasionadamente. Un liderazgo que desde la puerta de Comodoro Pi arma un partido dos meses antes de una elección en el principal distrito que da la media nacional. Le ponen a competir todo el aparato de medios, todo el aparato judicial, todo el aparato político oficialista y le arman una vía regia, vía PJ para quitarle votos al propio espacio de unidad ciudadana. En esas condiciones Cristina pierde la elección pongámosle comillas a esto de pierde la elección por menos de dos puntos en Provincia de Buenos Aires. Cualquiera que hubiera analizado desapasionadamente esa elección se hubiera dado cuenta que los riesgos electorales juntos por el cambio eran enormes. Tan enormes como que finalmente se materializaron luego en la derrota del 2019. Con un nivel de demonización sobre la figura de Cristina indescriptible, ¿no? Increíble. Me acuerdo que Patricia Urri le tiró la gendarmería encima. ¿Vos te acordás cuando desfiló a Comodoro Pi que la tenía, bueno, creo que un día hubo una cantidad de recusaciones a Cristina récord y me acuerdo a ver que ella armó desde la puerta de Comodoro Pi unidad ciudadana. Le armaron un PJ Muleto, un PJ Beta para tratar de quitarle votos. No lo lograron. Así que esos liderazgos lo que vos señalas hay que ganarles y ganarles en la cancha. Está todo muy bien en la mesa de arena, Macri ya fue, Cristina ya fue, fueron todos, pero hay que ganarles. Bien, muy buen análisis de Artemio, un lujo tener a Artemio en nuestro programa.